Oigan, les cuento que luego de que un medio español asegurara que hay parentesco entre el líder del crimen organizado, Rafael Caro Quintero, y los hermanos Oscar y Manolo Caro, Oscar Uriel reacciona y así responde, y además, muy emocionado, presenta nueva temporada de su proyecto. Pero sí, mejor yo digo, hasta aquí mi raya, mira, mira, mira. Oscar Uriel, crítico de cine y medio hermano del director Manolo Caro, fue cuestionado acerca de si es o no familiar del líder de la delincuencia organizada, Rafael Caro Quintero, detenido hace unos días. De manera contundente, así responde. No es nuestro familiar, eso es una mentira. No, eso que quede muy claro. Siento que hubo muy mala leche del sitio que publicó eso, porque yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo, honestamente, ¿para qué te voy a mentir? Quienes han trabajado con nosotros se dan cuenta que ha sido a puro esfuerzo. Ahora sí me gustaría a veces tener más dinero para producir mejor mi sobra. Era un compromiso porque somos muy amigos, como tú sabes, y siempre cuando hay una relación personal, no es que te forces a que trates de hacer el mejor programa, porque si forzas las cosas no salen. Por un lado está fácil, porque la conozco, ¿sabes? He estado muy cerca de ella y creo que fluyó muy bien. Es evidente, se ve en pantalla, ¿no?, de que hay muchos años de conocernos y de mucho afecto y de admiración. Bruno Vichir, productor del programa de televisión, habló de su reciente participación en la cuarta temporada de la serie estadounidense, y pues estoy profundamente feliz, orgulloso y muy agradecido con todo, con el universo, ¿no?, y agradecido con los creadores de ese proyecto y ojalá que haya muchos más en ese sentido para mí, para todas aquellas personas que quieran tener una carrera de esa naturaleza, pues que haya mucho para todas y para todos. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues entonces, ¿de dónde salió toda esa investigación? Pues el caro, el caro. Es como cuando una vez nos contó Iliana Fox, la actriz, que cuando fue el sexenio de don Vicente Fox, que también todo el mundo decía, tú eres parienta, tú eres no sé qué, y que a veces dice que en un aeropuerto le dijeron, usted es algo de Fox, y como era la fila larga, dijo sí, y ya la pasaron rápida. Yo dije, mientras no la vayan a pasar al cuartito, de ah, pues vamos a revisarla. Claro, porque esa información la sacaron varios medios serios, asegurando que eran primos. Sí, en España sobre todo. Ajá, que sí había una relación. Es que como está viviendo Manolo Caro en España, pues ya se ha vuelto también un personaje, pues al que de pronto sí lo invitan a ciertos programas allá en la Madre Patria, pero tan sencillo de que no es pariente, digo, en el caso de Óscar Uriel, pero de Manolo Caro porque, mira, si fuera pariente de él, no andaría pidiendo préstamos, créditos bancarios para hacer sus proyectos. Tendría ahí un montón. Tampoco lo diría, ¿no? No, pero pues... Sí, no es acto. Yo mejor sí. Lo que sea cierto, sigo diciendo que no. Como dicen, el dinero no se puede... Dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar, y él sí, pues ahora sí que ha de pronto hipotecado cosas, ha solicitado donativos, préstamos, para sacar adelante sus proyectos. No, pero si hay información, que mejor sí. Nieguen todo en el careo. Sí, sí, sí.